Pues mira, a ver, aquí me dicen, Alejandro Calva está directo, yo te pongo ver. Y aquí, entonces yo pongo, y hasta aquí ahorita tienes esto, ¿no? Ahí sí. Mira, se están empezando a unir. ¡Hana! Entonces, lo que haces aquí es compartir con todos. Entonces ya, en este momento, ya viene acá y vas a ver otra vez lo que pasa aquí. ¡Ah, guau! Tú vas a ser la conductora de este... Hola, ¿qué tal? Estamos en la colonia de Rafa. ¿No, todavía no? Ya tienen 30, 48, 70, 90, 100, 70. ¡Tienes que llegar a mil, cabrón! No, bueno. Voy a cambiar esa mil ya. Así alcancé, hackear, ven que... Saludos a Renete, oye. Eseñó bien. Uno, uno, punto uno. ¡Ya vas, Fer! ¡Órale! Ah, bueno. La cosa es que... Pongo así, ¿no? La cosa es que hay muchos... Estamos en la calle Palomas, en San Isidro, en la colonia Reforma Social. No, 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 no. Ah, en la colonia... Estamos en la colonia Reforma Social y hay un montón de gente que pone sus botes. Bueno, además de muchas cosas, ¿no? También hay a los militares, que es una desgracia. Ya apartaron así sus lugares. Entonces, bueno, esos tal vez no los vamos a quitar ahora, porque si no... Vamos, ¿eh? Porque si no, nos tardaríamos como... Pues como tres días. Pero los botes sí. Y ya empezaron a quitar los botes. Y ya no voy a poder pasear a mi perro. Porque me van a golpear. Nada, que eres un chingonazo. Y también son muy santas. Los vaciones son. No le saques, excelente. ¡Tranen a los sardos! ¡Qué buen chicharrón! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ahí estás! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no se trata de mi chicharrón en esta ocasión, sino de que Arne Vino me va a carábalo. El rubio. Hola, Arne. Hola. Vamos a quitar cachivaches, aquí hay cubetas. Como todo, siempre hay cosas de concreto con tubos, burros, de madera, de metal, cubetas. Pues vamos a darle, ¿no? ¿Ah? Vamos a darle acá abajo. Va a ser para que te... Tenemos que llenar una camioneta, es el objetivo, ¿no? Ok, va. Vamos a darle acá bajito, véngase. Vamos. Y así yo les voy a poder dar seguimiento. Alba, pasa la dieta. Pásale la dieta, Fer. No, es la dieta del cocurucho, pero luego se las explico. Pero así yo les voy a poder dar seguimiento, porque como vivo aquí, les voy a poder decir si solamente funcionó un día, o si las vuelven a poner las cosas, ¿no? Porque eso es lo que yo siempre me pregunto en todos los periscopes que hace Arne, si funciona permanentemente, o por lo menos por un tiempo largo, o si nada más es ese mero día y ya. Mira, pero bueno, aquí está la delegación de la camioneta, Miguel Hidalgo, que es tu casa. Mira, ahí está. Ahí está Arne también jalando los botes. Pero yo no sé si yo puedo ayudarlo, yo creo que no. No lo sé. O sea, ¿por qué no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Legal? Sí. Ya viene la policía, no sabemos a qué. Entonces yo les invito que en vez de festejar a la lady 100 pesos por andar, este, corrompiendo a la policía y andar toda borracha, pues hagan este tipo de cosas para que podamos limpiar la ciudad de toda esta gente que la verdad es que no está ganándose el dinero honradamente. No, son muy rápidos. Pero que sí son muchos. Y lo malo es que ahí arriba con los militares, los militares, esta es la escuela militar, ¿no? Esta es la escuela militar. Los militares que deberían de poner el ejemplo se adueñaron. Hay una, está la banqueta, hay una fila de carros y atrás hay otra fila de carros. Ya eres lady quitabotes, mi amor. Y atrás hay, no, atrás hay otra fila de carros. No, espérense. No sean así. La famosa sin hacer nada. Órale. Sí. No, sí tengo que hacer. Bueno, platícales qué haces, entonces. ¿Qué? Ahorita sí tengo que hacer, me tengo que ir al teatro, pero... ¿Qué? ¿A poco estás más armada? No, fíjense que yo no, yo en realidad estoy siendo el operador de este video, porque a Fernando se le acabó la pila, entonces, la neta, yo no quité ni madres de botes. Me están chingando de que no quito botes, caro. ¿Tú crees que hayan ido a la policía porque no vayas a quitar a los... No, no hay problema. Y lo que hacemos también es los candados, estamos quitando candados, ya llevamos como 400 candados, los vamos a fundir para los Gandaya Awards. ¿Qué? Son las patrullas que vamos a repartir al... ¿Los Gandaya Awards? ¿Qué? ¿En serio? ¿Sí lo van a hacer? Entonces me los llevo, los fundimos y vamos a hacer unos como Óscares de los Gandaya Awards. Con mucho gusto lo contaste. Sí, sí. Ya tenemos conductora. La patrulla se entera rápido cuando mandamos la solicitud, está la zona encuadrante y viene a ver si no hay algún problema. ¿Algún desaguisado? No. Porque a veces salen los dueños de los... ¿Cómo se llama? De los cachivaches y es juez cívico. Todos los tenemos que subir a la patrulla y remitirlos por obstruir la vía pública. No, de hecho, el que pone las cosas está por aquí y ya... Yo creo que ya se escondió. Lo vi hace rato. Sí. Ese sería remitido al juez cívico y se lo vieron. La policía lo detiene, se le lleva al juez y se le pone una multa de $1,400 pesos. Ok. Y si no tiene dinero, es arresto, de 12 a 24 horas. Tanto ahorita. Eso es lo que toca. En realidad, yo vine a rescatar a un gato y pedí la ayuda de Arne, pero como ya no encontramos al gato, pues... Ya. A ver, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Para que no digan que no tengo nada que hacer. Bueno, pues vamos a seguirle nosotros. Yo me voy a la delegación y ya quedamos. Fernanda nos va a ayudar a conseguir, a conducir los Gandaya Wars. Ahí ya te vas con el pan. Muchas gracias, Fernanda. Gracias. Suerte. Nos vemos, ¿eh? Órale. Suerte. Gracias. Y ahí con los enlaces nos avisen. Sí, gracias. Y hacemos los enlaces, ¿no? Lady Gato no rescatado, Lady Quitabote, Lady Mishicharrones truenan. No, más. Pusieron muchos ladies. No, había un gatito ahí arriba en la construcción. Y le pedí ayudar, y la verdad es que sí me respondió. Y ahí vi, ¿no? Desafortunadamente cuando... Bueno, cuando ya llegó ya el gato ya no estaba. Cuando llegamos el gato ya no estaba. Aquí vamos a estar enviando casuales por si sale alguien ahí que fue ya. No, no sabemos si tú, ¿de acuerdo? Fer para reina gay. Ya saben, muchachos, a sus órdenes. Bueno, ya quitaron, ¿no? Ya, ya acabaron de quitar eso. Pero antes de que detenga la transmisión, ¿quieres decirles algo a las personas? Que les mande un beso y que... Pues qué bonito, ¿no? La verdad yo sí siento bonito que en mi delegación, si me hagan caso, que así sea para rescatar a un gato que a lo mejor alguien puede pensar que es una babosada. Hay una aplicación que se llama Mi Policía, que la pueden descargar en la tienda de iTunes o la otra. Y ahí, pues, tú puedes conseguir tu policía. En este caso es, creo que es el Sánchez, de tu cuadrante. El cuadrante es la zona de patrullaje. Cambian de turno porque hay unos en la noche, otros en el día. Y en los días de descanso tienes que tener por lo menos tres parejas de policías. ¿Ahorita viene Pablo de Soltero, el negociado? Sí. ¿Tú pareja, no? Yo creo que sí. Pero siempre tienes que tener seis policías y es importante que los conozcas, ¿no? Que los conozcas, que sepas quiénes son los que te cuidan. Porque si tú los tratas bien, ellos te van a cuidar, ¿no? Exactamente. A veces tratamos con desprezo de la policía porque ni siquiera sabemos un hombre y ellos son los que nos cuidan. Si empezamos a establecer vínculos entre los vecinos y los policías, les van a dar muchas ganas de cuidados. Sí, a nosotros no. A los vecinos, ¿no? Y sí me puedo sentir cuidado porque una vez un policía me persiguió en otra delegación. No, aquí en Miguel Ángel, no sabemos nada. No, aquí en Miguel Ángel es tranquilo. En la Roma me persiguió en la policía. No, 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 no. Y escuérdate que sepas quiénes son tus policías, si te presentes. 22 de diciembre es el día del policía. No sean franganas y regálenle algo a los policías de regalo. 22 de diciembre falta un chingo. ¡Una mordida! Un regalo para los niños. ¡Cien pesos! Un regalo para los hijos de los policías. Exacto. Nos agaricen a los vecinos y háganles por ahí algo a los oficiales que... O sea, así que mi experiencia, cuando tratamos muy bien a los policías, ellos saben responder. Sí, es cierto. No, para eso estamos mucho bien. Tratar de cambiar esa situación también. O sea, mejor la imagen que tenían de los policías. Cualquier denuncia que tengan, cualquier cosa que se les... Los carros sospechosos, la policía y el... Además, hasta hay un servicio en MIAP, la policía, que puedes... Si vas al banco a sacar dinero, te acompañan... Te acompañan. ¡Órale! Así es. Sí, sí, si tú llamas, se aproxima la unidad y te acompañas a tu policía. A sacar el dinero y queda registrado. Te tiene que llevar... ¿Aún que sea dinero del banco y los estés asaltando? No aplica para asaltar tu banco. Acompáñenme, por favor. No, 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 creo que no. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, ¿qué vamos a hacer a los gatos del Pateón Francés? ¿Para qué? Los gatos del Pateón Francés, vamos a seguir. Hay una activista muy... Persistente. Persistente, para no decir eso. Una redundancia. Y con mucho gusto nos seguimos ayudando. Lo que hay que hacer con los gatos que están en la calle es un programa de esterilización para que no se sigan reproduciendo. Esa es la vía. Igual con los perritos callejeros, es un tema esterilizarlos, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando fuerte. Nosotros tenemos un programa que se llama Fuerza Urbana, que está por toda la delegación. Ahorita estamos en la colonia observatoria y ahí está la unidad de esterilización. Entonces todos los vecinos que tengan mascotas que quieran esterilizar o si saben de perritos o gatitos callejeros, los podemos ahí esterilizar y pues esa es la forma de tratarlos, la forma humana de tratar los animales, ¿no? ¿Vale? Gracias. Gracias. Bye. Bueno, ya me suyo. Chao, andé. Bye. Chao, andé. Chau, andé. Chau, andé. Chau, andé. Chau, andé. Chau, andé. Chau, andé. Ya todo el mundo va a salir a decirle algo. Híjole. Me despegue. No, pero usted también le puede que es un negocio que es un negocio que es un negocio. Vente, vente, vamos a la tele. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres que…? ¿Qué quieres que…? ¿Qué quieres que…? ¿Verdad que sí, no dejó pasar, no dejó pasar? No, no, yo creo que hay una, una es por la primera aquí y otra es por la primera allá. Ah. Todos los niños cruzándome esta camión, ¿no? La estación suben los carros. Sí. Ahí está bajando aquí. ¿Sí? Construyeron unas caritillas. A ver, ¿lo vemos? No, no. No, yo le dije que iba a tener un montón de cosas en esta calle. Pero nosotros también te íbamos. ¿Qué? No, está buenísimo el chat, cabrón. ¿En serio? Estoy a punto de hacer una telenovela. Grabé una película a principios de enero y va a salir otra como a mediados de enero. Y, este, y voy a hacer una telenovela en breve. Ya, y ahora sí ya nos hemos escuchado. ¿Y tú Fer? Ya, voy a acabar esta transmisión. Sí. Tienes mucho troll aquí. Este, un abrazo que me están diciendo de cualquier cochinada. Sí. Bueno, les mando un beso. Este, Miguel Hidalgo es tu casa. Bye. Oye, ley de 20 pechos. El 30 de abril, si no tienen nada que hacer. Ah, sí, el sábado. El sábado. Si no tienen un periscope que trolear. El sábado 30 de abril. Váyanse al Bataclan. Al Bataclan, que está en la calle de Amsterdam. Número. No sé, en la condesa de Amsterdam y Popocatépetl. Amsterdam y Popocatépetl. Amsterdam y Popocatépetl. Para ver a Fernanda Hostos en La del Niño que llevo dentro. En un show. En su show, llamado La del Niño que llevo dentro. Bueno, te mandan besos algunas y otros te mandan, ya sabes. Obscenidades. Obscenidades. Ahí nos vemos. Está horrible eso, eh. Está horrible eso. Y aparte de... Acaba de hacer la marcha esta... ¿Cómo se llama? ¿Qué? Ah, sí. Contra el acoso. La marcha contra el acoso y está... Es muy de hueva, eh. No vayan a creer que... Que si me mandan... Ay, mamamela, voy a ir corriendo. No. Nadie. Ninguna mujer. Ninguna mujer va a decir. Bueno. Ahí los vemos.